Bienvenidos a una nueva edición de Vigo a Debate y vamos a tratar en esta ocasión un tema que se puede enlazar con otros que hemos debatido aquí, por ejemplo de la salud mental, incluso de los suicidios, porque en este caso nos queremos centrar en las adicciones y sobre todo en las asociaciones que llevan tantos años trabajando en nuestra ciudad para luchar contra esta lacra. Y hay que ver también cómo les ha afectado el contexto de la pandemia, de la llegada de estos dos años y conocer también si esa salud mental que ha empeorado, y así lo dicen los datos, también se está notando en su trabajo en el día a día. Precisamente leía este pasado fin de semana un artículo en La Voz de Galicia, la compañera María Viñas, que daba para mí dos datos que me llamaron la atención. El primero es que la tasa de suicidios gallega es la segunda más alta de toda España o que Galicia es la primera comunidad en consumo de tranquilizantes y la segunda en antidepresivos. Es decir, que estamos en una situación realmente complicada y los que van a hablar seguro que nos lo pueden poner mucho mejor el panorama que tenemos actualmente. Así que presentamos ya a las tres personas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar saludamos a la psicóloga clínica en Asvidal, que es la unidad asistencial de tratamiento del alcoholismo en Vigo, Berta Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. También está con nosotros el psicólogo clínico y director gerente de Alborada, la Asociación de Lucha Ciudadana contra la Droga. ¿Qué tal, Jesús Cancelo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y felicidades porque estáis a punto de cumplir 40 años ya de existencia. Efectivamente, muchas gracias. Bueno, luego si quieres te dejo, si quieres comentar un poco actos que vais a organizar por este aniversario. Y también está con nosotros el responsable del servicio socio jurídico de la Asociación Erguete, David Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, yo quería saber en primer lugar cómo os ha afectado la pandemia a cada uno de vosotros en vuestro trabajo diario, en el día a día, el panorama que teníais antes de marzo de 2020 y el que tenéis ahora día de hoy a mayo de 2022. Y sobre todo si hay más gente que ha acudido a vuestras asociaciones. Venga, Berta, en primer lugar. Bueno, vamos a ver. La pandemia nos afectó a todos. A todos. Y lógicamente a los pacientes que nosotros atendemos en nuestras unidades, pues los afectó si cabe un poco más porque es gente, son personas más vulnerables. En nuestro caso, con una adición sobre todo al alcohol, que dependiendo de la forma de beber de los pacientes y dependiendo de su manera de socializar, influyó de varias formas. En el sentido de que aquellas personas que bebían más a nivel social en los bares y todo esto, al estar cerrados, pues ese consumo como que cesó durante la época de la pandemia. Pero sí que se incrementó otro tipo de consumo que tenía más que ver con el ocio de tiempo libre. Es decir, hubo más tiempo libre, mucha gente en ERTE, mucha gente en casa. Y empezaron a socializar, incluso poniéndose en contacto por redes sociales los compañeros, pues tomándose una cervecita. Y aquel consumo, que era más de fin de semana después de una jornada, después de las jornadas laborales, pasó a ser más semanal por el hecho de estar en casa, de no trabajar y de tener un poco más de tiempo libre. Entonces, hemos visto un repunte de casos. Te puedo decir que en este primer trimestre del año se han atendido solamente enero, febrero y marzo 107 personas nuevas en tres meses, que implica una cantidad importante. Siempre atendíamos alrededor de 360 anuales y este año el primer trimestre han sido 107. La gente viene con situaciones un poquito más de desesperanza hacia el futuro. Pero bueno, nosotros confiamos en que todo se reponga, nosotros estamos ahí, seguimos atendiendo presencialmente, únicamente no hemos atendido de manera presencial en la época en la que había el enterramiento en casa. Después se ha recuperado, la gente responde muy bien y la gente responde porque somos un centro en el que generalmente, no sé, generalmente no, no hay lista de espera. Procuramos que la atención sea entre que llame una persona a la primera cita no dure más de ocho días en venir y entonces sí que procuramos agilizar un poco la asistencia para que la gente sienta que puede venir y que se sienta acompañada. Por tanto, un aumento en Asbidal, en Alborada, ¿también lo habéis percibido lo mismo? Sí, lo hemos percibido, pero yo querría sobre todo dar un mensaje positivo. O sea, no podemos estar con mensajes derrotistas de que todo va mal, de que todo va peor, etc. Hemos notado lógicamente un incremento, pero yo creo que nuestros pacientes han estado en una situación de cierto privilegio respecto a la población normal. La población general, esa población que ha tenido que estar en casa, que no tenía ningún recurso a donde acudir, que incluso a veces desde tanto atención primaria como otros servicios sociosanitarios, era difícil el contacto. El hecho, como decía Berta, de estar accesibles, disponibles, permanentemente, no haber cerrado nunca el servicio durante los, bueno, evidentemente, ni durante el confinamiento ni durante estos años. El estar con un teléfono disponible para que una persona pudiera hablar y contar sus problemas, incluso hacer tanto teleconferencias como atención presencial, yo creo que ha permitido que unido, yo siempre lo digo, a que nuestros propios pacientes, fundamentalmente de drogodependencias ilegales, la gran parte de las personas que hemos atendido durante estos 40 años, han sido consumidores de heroína, de cocaína, han pasado por muchas penalidades, realmente, yo diría que tenían una capacidad de resiliencia superior, es decir, porque han sufrido tanto en la vida, que realmente es difícil que pudieran llevarlo peor. Yo creo que realmente la peor cuestión no ha sido tanto en las drogas, por ejemplo, ilegales, que hay además informes contradictorios, o sea, porque realmente hay titulares de prensa, todo va mal, es horrible, y luego hay informes donde dice que justamente con la pandemia hubo menos inicios de tratamiento, hubo incluso menos consumo, por ejemplo, de drogas como heroína y cocaína, aumentó el consumo de alcohol, aumentó el consumo de cannabis y todo el grupo de psicofármacos, y aumentó también todo el consumo relacionado con la tecnología, redes sociales, etcétera, internet, porque era evidente que había que estar en casa, entonces eso no se discute. Ahora bien, recuperaremos la normalidad, la estamos ya recuperando, y lo que hay que lanzar es un mensaje lógicamente positivo, que hay dos factores importantísimos que son en esta cuestión, que es el apoyo social, que es lo que nos va a salvar, y en segundo lugar, un factor fundamental, que es todo lo que es la incertidumbre generada en relación al trabajo. Es decir, yo creo que el gran problema que tiene la población general en España, que no tanto los nuestros, porque estamos hablando de un 60% de situación de desempleo, por lo tanto, era antes de la pandemia, no es novedoso, porque realmente esa incertidumbre es lo que provoca en gran parte la angustia, la depresión y la tristeza. David, en vuestro caso, ¿no? Bueno, no deciré mucho lo que han explicado mis compañeros, que lo han hecho muy bien, y para no aburrir con cifras, es cierto que se han mantenido, se ha incrementado, en función de los programas también, con el servicio social y jurídico, pues hemos mantenido, incluso ha incrementado, digamos, el volumen de demanda. Hay otros programas que se vieron más afectados, como pueden ser los de prevención, porque hay intervención en centros escolares durante la pandemia, pues claro, se tuvo que haber interrumpido esta intervención. Pero bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dice Jesús, y también decía mi compañera, la práctica, claro, ha habido quizás un cambio de tendencia, ¿no? Las TICs, que ahora ya son las TICs, las tecnologías de la información, relaciones y comunicación, pantallas, uso abusivo y inadecuado de internet, juegos online, videojuegos, con todos los riesgos que esto conlleva, ¿no? La sexting, sextorsión, el grooming, todos estos conceptos son muy nuevos y anglosajones, en los que creo que debemos tener especial cuidado y atención, ¿no? Debemos, incluso, a lo mejor, pues, cambiar un poco el chip en nuestra manera de intervenir. Las sustancias tradicionales se han mantenido, el consumo de cannabis y alcohol, creo que es posible que se evidencie la tendencia de los últimos años en reducir paulativamente la edad de inicio, lo cual es un factor de riesgo, ¿no? Trece años y medio en los últimos estudios. Cocaína, a lo mejor, se siguen manteniendo durante la pandemia, lo explico muy bien Jesús, a lo mejor se redujo un poco, pero sí es cierto también el incremento de, digamos, los psicofármacos, ¿no? Todo el conjunto de benzo y acepinas. Yo creo que esto ya se venía advirtiendo antes de la pandemia. Yo hace muy poquito, también intervenimos en prisión, y la prisión es un reflejo de la realidad. Uno de los principales problemas que, si siguen, entre otros, se advierten en prisión, pues es el consumo excesivo de pastillas, ¿no?, de psicofármacos, de benzo y acepinas. Podríamos discutir o reflexionar el porqué, seguramente podemos tener una pequeña intuición sobre esto, pero yo creo que es una corriente, una tendencia, ¿no?, que veníamos ya advirtiendo hace tiempo. El otro día le oía decir a alguien que, bueno, que cuando Estados Unidos se resfría, debemos ponernos la bufanda, quiero decir con esto, yo que tengo la oportunidad también de conocer aquella realidad, pues esto ya viene advirtiéndose ya desde hace mucho tiempo, la medicalización, la psiquiatrización, ¿no?, de las adicciones, que por supuesto que son necesarias en la mayoría de las ocasiones, pero no excluyentes con otras intervenciones, en índole psicosocioeducativo, ¿os acordáis en aquellos inicios cuando conveniábamos en decir que el abordaje es integral, biopsicosocial y educativo? Yo siempre digo, le pongo esta postilla por la parte que me toca como educador, pues creo que si se prioriza solo la parte psicomédica o biológica, se quedaría coja la intervención, esto es algo que yo creo que se viene advirtiéndose hace tiempo. Podéis intervenir en cualquier momento que queráis y quería preguntaros si desde antes de la pandemia ahora ha cambiado el perfil de las personas que acuden a vosotros, si las razones que les llevan son diferentes a empezar a beber, a consumir drogas, ¿eso ha cambiado o más o menos es igual? No, en nuestro caso el perfil quizá un poco, la edad media ha bajado un poco, la edad media de asistencia, cuando antes estaba alrededor de los 45-50 años ahora, quizá es un poco más joven, nos encontramos con un perfil de gente, vamos a ver, el alcohol tenemos un problema serio para tratarlo y es la gran permisividad social que hay. Entonces, claro, el tema de que una persona deba dejar de beber, en un principio la gente viene con que no, es decir, claro, ¿cómo voy a salir si no voy a tomarme una cerveza? ¿Cómo voy a estar con mis amigos si yo no bebo? Entonces es difícil que la gente entienda que el alcohol es una droga igual que las otras y que para superar este problema hay que dejar de beber, porque el tiempo libre de la gente está asociado al consumo de alcohol. Tengamos problemas o no tengamos problemas, no hay más que ver las terrazas los fines de semana y sin ser fines de semana. Entonces sí que nos encontramos con un problema a la hora de que la gente entienda y que la gente asuma un problema con el alcohol, que es que está bien visto beber, está mal visto no beber nada. Cuando yo tengo un paciente enfrente y le explico, si no fumas te aplauden, si no bebes te preguntan por qué. Sí, 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 es verdad, es verdad y es cierto, si no fumas te dan todos los beneplácitos y si no bebes te dicen, ¿y por qué no bebes? Con la cara esta de saber qué te pasa. Entonces a la gente se le hace muy complicado intentar normalizar su vida en la que el alcohol no esté por el medio, por lo menos en el caso del alcohol, yo no sé si vosotros desde vuestra perspectiva también tratáis temas de alcohol, tenéis la misma percepción, Jesús. Sí, es así. El perfil ha cambiado para bien, es decir, nos damos cuenta que hace años cuando las personas acudían a tratamiento a veces era demasiado tarde, llevaban mucho tiempo consumiendo, tenían un gran deterioro físico, de salud mental, económico, penitenciario, judicial, etc. Ahora yo creo que hay una sensibilización más importante en la sociedad en general, en las familias, en las propias personas y afortunadamente acuden muy pronto. Incluso acuden con una necesidad de hablar de lo que les pasa. Y en ese sentido introduzco una cuestión que es la salud mental de un país. Es decir, ahora los servicios de salud mental generales, incluso de atención primaria, están colapsados por temas que serían trastornos adaptativos. Los trastornos adaptativos siempre han existido a lo largo de los siglos y uno lo resolvía, pues, evidentemente con la familia, con su entorno, con la pareja, con sus amigos, etc., para acostumbrarse a los cambios que venían, tanto de situaciones socioeconómicas, laborales, incluso de guerras, etc. La cuestión es que ahora la gente que antes lo ha resolvido también necesita un profesional o una profesional. Y eso es inviable, no podemos tener un país en terapia. Entonces lo que tenemos que dar un mensaje a los profesionales de la salud mental es justamente de aumentar la capacidad de resistencia, de resiliencia, de saber y ser capaces de resolver muchos problemas que son cotidianos de la vida. Y la incertidumbre y las dudas y lo que nos va a pasar y qué va a ocurrir con mi vida, etc., van a existir. Y entonces dejemos que aquellos problemas que son más graves sean los que acudan a los centros para que los podamos atender debidamente. Entonces nos encontramos con que la gente acude antes, con que hay una disminución evidente en relación a Estados Unidos, no nos está llegando el problema americano del consumo de opioides, que son los que están generando 160.000 muertes al año por sobredosis en América. Esto de momento no está llegando y es el uso indiscriminado de analgésicos sin receta, pero simplemente como una sustancia de abuso, no como una medicación prescrita. El tema de la cocaína está ahí, el cannabis tenemos el riesgo ahora mismo de que son metabolitos del cannabis cada vez más potentes, están haciendo variedades muy potentes que lógicamente provocan más trastornos en la salud mental y fundamentalmente en el orden de la psicosis de la esquizofrenia o del riesgo de brotes psicóticos, justamente porque son variedades muy puras. Estamos también en un momento en el cual se trivializa el uso del cannabis. ¿Por qué? Porque muchos países están regularizándolo, por lo tanto nos vemos en ellos, queremos copiar en ellos. Incluso se dice que el cannabis va a ser una fuente de empleo, va a dar trabajo a no sé cuántos millones de personas, van a generar no sé cuántos millones de impuestos. Entonces los lobbies que están ahí están intentando lógicamente hacernos entender que cada vez tiene menos importancia el uso sanitario del cannabis, lo cual nosotros estamos totalmente en contra. Es decir, sí sabemos que hay que hacer algo, no puede haber cuatro millones de consumidores de cannabis en España que estén proscritos, que estén en la ilegalidad y que pueda pasar cualquier cosa, hay que hacer algo, pero desde el punto de vista sanitario tenemos muy claro que es pernicioso y que es perjudicial para la gente. No podemos decir absolutamente nada que diga que no produce ningún daño a la salud mental, ni físico, ni siquiera cáncer, que también es realmente cuando estamos todos de acuerdo respecto al tabaco, que es lo que pasa con el cannabis. Y luego, pues lógicamente, las nuevas tecnologías, en nuestro caso tenemos un programa que se llama Teseo, que fue el que consiguió salir del laberinto de Creta, matando al minotauro, de lo que pueda ser la dificultad de salir de una adicción tecnológica, que ahí lógicamente es gente muy joven, todos, todos menores de 20 años. Están acudiendo algunos solos y muchos ya con sus familias. O sea que veo que cada vez perfiles más jóvenes, en el que te también pasa igual. Sí, que no le he dicho mucho el panorama. Jesús lo ha explicado muy bien. Yo creo que hay que seguir diferenciando los problemas de las adicciones o los abusos con sustancias, alcohol y cannabis, creo que son las dos, digamos, de inicio, ¿no? De cualquier potencial problema, la banalización del alcohol y la baja percepción del riesgo del consumo de cannabis, con todos estos mensajes de propiedades terapéuticas del cannabis, etc. Jesús lo ha explicado fantásticamente bien. Sabemos hoy que el THC del cannabis se multiplica por 5 respecto a hace 10 años, que es la parte psicoactiva, con todos los riesgos que eso conlleva. Añadidos a que la edad de inicio es muy temprana. Un cerebro de un niño o una niña de 13 años no es lo mismo que el día 1 de 18 o de 25. Sin decir que esté bien que se consume esa edad, pero hay un factor de riesgo a mayores. Por eso yo creo que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo hacia la prevención, barra protección, barra educación. A lo mejor, no habría que explicar todo esto, sino que la educación no es la única, pero es la más poderosa herramienta de protección, de prevención, de cualquier conducta de riesgo. Cuando tenemos la posibilidad de intervenir con familias también dentro de los programas de prevención, yo no me canso de decir que cuando hablo de padre, madre, barra educador, hijo, hija, barra educando. A la familia que le corresponde ejercer la responsabilidad de la educación de sus hijos, por supuesto, en correspondencia con la escuela y el tejido social. Ese es el trípode. A lo mejor me estoy anticipando, algo que podríamos después disertar con el tema de la prevención. Y luego nos llega la otra parte, que es, yo creo que insistir, que es lo que nos está llegando. El otro día se lo iba a decir yo al profesor Rial Gubeta en una entrevista, al que es un referente también en el ámbito de los estudios, para adivinar cuál es el panorama de la situación de las adicciones en nuestro entorno, decía, las nuevas fariñas. Claro, antes en el preámbulo hablábamos de, cuando nos iniciamos en la medida de nuestras entidades, perdón, en los años 80, con la epidemia de la heroína, yo creo que hoy está apareciendo otra epidemia, que es esta, las nuevas fariñas, que son las nuevas tecnologías, las tris de las que antes yo hacía mención, que es lo que nos está, no sé si nos estará cogiendo con el pie cambiado, si son los padres los que tienen que ejercer la responsabilidad de la educación de sus educandos, a los padres nos está cogiendo, a lo mejor con muy poca información y formación en todo esto. Entonces hay un riesgo grandísimo del mal uso del internet, de las pantallas, de las redes sociales, niños y niñas cuando hace 13 años que tienen varios perfiles en Instagram, uno blanco y otro oscuro, sin que sus padres se adviertan de todos estos riesgos, que pueden dormir con el móvil en la mesilla de noche, un móvil que no es un teléfono, es algo mucho más arriesgado, si no se utiliza bien, todo lo que nos puede llevar, con todos los casos de abuso, de ciberbullying, de sexting, de sextorsión, etcétera, etcétera, yo creo que es algo que deberíamos, insisto, lo decía antes, y no quiero ser muy pesado con ello, pero nos está empezando, no sé si nos coge un poco con el pie cambiado, a lo mejor es hacia donde deberíamos continuar con nuestro esfuerzo, que creo que ya se está empezando a hacer, pero seguramente todo no llega. Así que los jóvenes, centran ahora buena parte de vuestra atención y esos peligros que vienen diferentes, porque a lo mejor, yo sé que lo veo, que muchos jóvenes que en vez de salir, socializar y beber, prefieren quedarse en casa pasando la noche jugando, por ejemplo, es también como un elemento de aislamiento social. Sí, está viéndose que puede ser un problema, lo que pasa que yo creo que se está tendiendo a demonizar mucho los ordenadores, los teléfonos y tal. Y a veces generas el efecto contrario así, ¿no? Y como bien dice el profesor Rial Boubeta, lo que es importante de todo esto es que esa utilización interfiera en la vida de los jóvenes, no interfiera de manera negativa. Ahí tienen un papel fundamental los padres, como ha dicho David, ¿no? Nosotros en nuestra unidad también tratamos las nuevas tecnologías, como dijo Jesús, vienen pocos jóvenes, vienen más padres a orientación que jóvenes a tratamiento, ¿vale? que creemos que quizás sea más adecuado intervenir en los padres que en los jóvenes en sí, porque ¿qué vas a hacer con los jóvenes? Le quitas el móvil, le desenchufas el ordenador, lo llevas de casa. Cuando los padres, muchos también están utilizando todas estas tecnologías todo el día, y lo ves. Es decir, tú ves una pareja en una cafetería o en un restaurante y no lo hablan. Sí, familias enteras. Claro, entonces, yo creo que la intervención, desde nuestro punto de vista, tiene que ser un poco más hacia las familias, a intervenir en qué pasa, qué estructura familiar hay en esa casa, y más que demonizar, el móvil, el ordenador, que al fin y al cabo son herramientas de trabajo súper útiles, que no las vamos a dejar de poder utilizar, al contrario, y que tenemos que no intentar demonizar y que todo sea tan malo. Entonces, bueno, hay que, pero eso requiere, como dijeron mis compañeros, un esfuerzo por parte de las entidades y de los profesionales, de conocimientos que se nos escapan. Claro, eso es un camino sin retorno, en el sentido que ya no podemos volver atrás. ¿Qué ocurre? Que hay que esperar unos años. Es decir, por ejemplo, ahora hemos visto como una gran cadena de series, y resulta que ha perdido valor en bolsa, porque cada vez hay menos asociados, cuando parecía que era al revés, que todo el mundo iba a estar enganchado a esas cadenas, a esas series. Entonces, a lo mejor puede que pase un tiempo en el cual haya una habituación a esta cuestión y haya una cierta perdida de interés, si bien, al contrario, iremos a más, cada vez seremos más dependientes de un dispositivo, un dispositivo que será un móvil, que será unas gafas, que será una gorra, que será algún dispositivo incluso introducido en nuestro cuerpo, para evitar tener que andar con ellos, pero será así, y hay que afrontarlo, y ser positivos en el sentido que siempre tiene alguna utilidad. Pero yo quiero decir una cosa, es fundamental, y aunque nos dedicamos fundamentalmente a la asistencia, es fundamental hablar de la prevención. La asistencia es un fracaso, cuando alguien llega a la asistencia, con un cerebro, un sistema nervioso que está tocado por años de consumo, etc., es muy complejo de poder reparar, cuando hablamos de ese aspecto mecanicista, como si pudiéramos reparar un objeto. Por lo tanto, hay una cuestión que es de sufrimiento, porque, fíjate, podríamos pensar, ¿de qué depende que alguien se cure? Mucha gente se cura de mil maneras, o ¿de qué depende de que alguien enferme? Mucha gente enferma de muchas maneras, pero es indudable, que, por ejemplo, durante esos 40 años, el dolor de las familias es indudable, la pena que han tenido, la enfermedad que les ha acompañado, la muerte, la sobredosis, las prisiones, etc., eso está ahí, y eso es un daño irreparable, y que no tiene solución. Eso ya va ahí, en la cuenta del debe. Por lo tanto, el tema de la prevención es fundamental. ¿Qué ocurre? Que, vamos a ver, hay una cuestión que es la prevención en la oferta, y en la demanda. La prevención en la oferta no depende de nosotros. Sigue entrando droga por todas partes, hay narcotráfico, hay corrupción, en fin, con lo cual, un mercado abastecido, pues, lógicamente, es más fácil que la gente lo pueda consumir. ¿Qué hacemos nosotros? Trabajar en la demanda. La mejor manera de luchar contra el narcotráfico sería que nuestros jóvenes, nuestros adultos, no consumirán drogas, o intentarán consumir lo menos posible, que fuera un negocio ruinoso. Es la manera de que la gente que se dedica a esto, se dedicaría a otra cosa, porque ellos lo que pretenden es el lucro y el dinero. Por lo tanto, tenemos que trabajar en la demanda, que es ahora mismo nuestra obsesión, en la oferta, pues, eran las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la acudicatura, todo lo que es el aparato legislativo, que tienen que seguir haciéndolo, y trabajar en la demanda. Pero, ¿qué ocurre? ¿Cómo está la situación de nuestros jóvenes? Cuando hablamos de, realmente, de los dispositivos, yo diría que es una manera de tenerles desmovilizados. ¿Qué le pasa a un chaval de 20 años, de 22, de 24 años? ¿Qué posibilidades tiene, al mismo, de tener un empleo estable? ¿Qué posibilidades hay de tener un empleo digno, que puedan poder vivir? Para formar una familia, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede acceder a una vivienda? ¿Qué se está haciendo? Absolutamente nada. Y eso, realmente, es algo que produce un daño. Y que, ¿cómo no va a ser factible que una persona, por lo que tenga que estar, es todo el día, evabiéndose, con dispositivos en su habitación, que además, viene muy bien, porque son personas desmovilizadas. No protestan. No hacen nada. O sea, no hacen nada, hacen cosas, ¿no? Pero digo, no podía ser esa cuestión de solicitar a quien fuere, ¿no? A todos los poderes públicos, a la administración, etcétera, que hagan algo con esta situación. Que tengan un futuro. El futuro, ahora mismo, de nuestros jóvenes, es mucho peor que el de hace 40 años. Y cuando se está hablando, noticia de estos días, que hoy cualquier, mucha, una gran parte de los pensionistas en gallegos cobra mucho más que cualquier persona trabajando, lo cual nos alegramos por los pensionistas, no cabe la menor duda, es una cuestión de desincentivación para estos jóvenes para que puedan hacer algo. Por lo tanto, tenemos que ponernos también en su lugar, no demonizarles, no decir que todo lo que hacen es horrible, malo, que tenemos, yo no estoy de acuerdo que tengamos la peor juventud del mundo. Pero los mensajes muchas veces que son desde los medios son esos. No, no, yo discrepo totalmente. Si los medios son muy alarmistas. Hay que tirar ahí la piedra contra nuestro propio tejado. Tenemos que hacer una pausa publicitaria que también David quiere hablar y continuamos en este Viva Debate. ¡Gracias!